Acción Estas grabando wey ahora si Estoy grabando No quiero Que te des cotorreando Bueno mira Aquí nomas Esto es todo lo que quedo Cinco taquitos De asada Haganos con tus camaradas Mr. Taco Mr. Taco Los mas sabrosos tacos Que probamos un buen plato No 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 También en Facebook Si claro Mira Deliciosos Mira yo Amigos de Facebook Aquí te voy a pasar esto Amigos de Facebook Yo Agarre una cosa que se le llama El alambre El alambrón Ah el calambrón El calabrote Ya no nos agarramos Esta rica comida Que es unas carnes variadas así A ver a ver No quedo nada Es todo lo que quedo Es todo lo que quedo Es todo lo que quedo Pero Muy ricas el alambre Se llama Y Se los recomiendo eh Para toda la gente Que anda aquí por Hampton ¿Que mas digo? Norwood 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 De la gente Y Y Los De la gente Que ricos Dile Y Es el último que acaba A ver a ver Vamos a prenderles el foco Y atrás No se mira No se mira Ahí esta Esa receta Ya bien comido Me aventé Dos tacos de asada Con tortilla de maíz Doble Y dos de arete No se mira No se mira La verdad Bien perrones A ver cuando nos vamos a comer otra vez A ver cuando nos vamos a comer otra vez Saludos racita Y pues Akira preparándonos Para el toquín Pues saludos para toda la raza ya de Tamaulipas De la loma Veracruz 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 Para toda la gente ¿Cómo se les llaman la gente de esas? No No Pero es que Es que todavía Todavía Ya me dio sueño Ya ven que con el taco Ya agarra uno sueño Verdad Pero Jarochos Para toda la gente Jarocha Oh si si Y pues También Un saludo para toda la receta ya de Haru Texas A todos los Nieves Los Gonzales También En Piedras Negras Allá A mi primo Otavo ¿Cómo andamos primo? A toda la familia de Nieves ahí De Piedras Negras También Toda la gente bonita de Eagle Pass Y por las últimas palabras Se las dejo a mi compadre aquí Higo Legario A ver Saludos para toda la risita de Dario Texas La risita eh Porque No 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 You know I'm from dude I'm Texas man You know It all works Dijo el Gamacho What? I got peoples All over Texas You know i'll All over Texas Man My sisters My brothers I miss my family Yaaaaa Eaaaaaa Eeeeee Ya, no queso del gancho, no, no, pero... La... Terminamos este show, o sea, este... Entrevista... Con un par de alegares...